El Congreso de la República aprobó con 96 votos a favor luego que la congresista fue acusada de mentir en su hoja de vida. La congresista de Fuerza Popular, Gesenia Ponce, fue suspendida sin goce de haber por 120 días luego de que se le acusara de cometer una falta ética. El Congreso aprobó la medida con 96 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, luego que la Comisión de Ética investigara a la parlamentaria después de que se revelará que mintió acerca de sus estudios en su hoja de vida. El voto en contra fue del congresista Modesto Figueroa, también de Fuerza Popular, mientras que las abstenciones fueron de sus colegas de bancada, Mario Mantilla, Carlos Tickia, Luis López y Maritires Lizana. Por mayoría. Por otro lado, se descubrió también que Gesenia Ponce pidió a Aldo Rodríguez Uceda que depositara, en abril del 2017, S. 10,000, en la cuenta del director del Colegio Mariscal Luz Uriaga para que le entregue los certificados de estudios falsos. La mentira no quedó ahí y Gesenia Ponce hasta entregó una lista con nombres de presuntos compañeros y profesores de estudios durante cuatro y cinco de media. De esa relación ninguna figura en los registros del RENIEC. Por su parte, Janet Sánchez, presidente de la Comisión de Ética, señaló en el Pleno del Congreso que según UGL 4 de Comás, no existen certificados pertenecientes a Gesenia Ponce. Poco antes de la votación, la parlamentaria Ponce increpó a la presidente de la Comisión de Ética señalando que «no existen pruebas» sobre el caso y rechazó algunos adjetivos hacia su persona que habían sido incluidos en el informe final. Loudín ¡Gracias por ver el video!